En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo, nace un nuevo día. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. No lo digo yo, lo dijo Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Bienvenidos a mi cueva. Es sábado 1 de abril del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estudio en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa, el 5164, en su decimoquinto año de emisión. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. E intento ser tu paz y tu sosiego, intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en YouNow, en Odisio en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odisio y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el nonagésimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 275 días para acabar 2023. Y hoy sí, ya sé que hoy es un día especial para ti. Por eso te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Deja tus likes y no olvides suscribirte, es gratis. Pero si puedes y quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los shorts de El Tío del Espejo. Permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi web, lavozsilenciosa.net, encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha, el sexto concurso dedicado a la primavera. Participa. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. La rana y el renacuajo. De Tomás de Iriarte. Audiolibros en la voz silenciosa. Harry Potter y el misterio del príncipe. De J.K. Rowling. Capítulo primero. El otro ministro. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Clase. De la web definición.de. El alma del poeta es el poema de Emilia Pardo Bazán de esta noche. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Para terminar, con relatos de terror y misterio en la medianoche. Las armas del arcángel. De Emilia Pardo Bazán. 1851-1921. La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. La voz silenciosa. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. La rana y el renacuajo. Fábula de Tomás de Iriarte. En la orilla del tajo hablaba con la rana el renacuajo, alabando las hojas, la espesura de un gran cañá veral y su verdura. Más luego que del viento el ímpetu violento, una caña abatió, que cayó al río, en tono de lección dixo la rana. Ven a verla, hijo mío. Por de fuera muy tersa, muy lozana. Por dentro toda fofa, toda vara. Si la rana entendiera poesía, también de muchos versos lo diría. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Harry Potter y el misterio del príncipe, de J.K. Rowling. Capítulo primero. El otro ministro. Faltaba poco para la medianoche. El primer ministro estaba sentado a solas en su despacho, leyendo un largo memorándum que se le colaba en el cerebro sin dejarle el más leve rastro de significado. Esperaba la llamada del presidente de un lejano país y, mientras se preguntaba cuándo lo haría el muy decontenado, intentaba borrar los desagradables recuerdos de una larga, agotadora y difícil semana, por lo que en la cabeza no le quedaba sitio para otra cosa. Cuanto más empeño ponía en concentrarse en el escrito que tenía ante sus ojos, más nítidamente veía las caras de regodeo de sus rivales políticos. Ese mismo día, su principal adversario había aparecido en el telediario y no se había contentado con enumerar los espantosos sucesos ocurridos esa semana, como si alguien necesitara que se le recordaran, sino que también había expuesto sus razones para culpar de todo al gobierno. Al primer ministro se le aceleró el pulso al pensar en esas acusaciones porque no eran justas ni ciertas. ¿Cómo querían que el gobierno impidiera que el puente se derrumbase? Era indignante que alguien insinuara que no invertían suficiente dinero en obras públicas. El puente en cuestión tenía menos de 10 años y ni los mejores expertos podían explicar por qué se había partido por la mitad, provocando que docenas de coches se despeñasen a las profundidades del río. ¿Y cómo se atrevían a insinuar que la escasa vigilancia policial había facilitado los dos horribles asesinatos aireados por los medios de comunicación? ¿O que el gobierno debería haber previsto de alguna manera el inusitado huracán del West Country con su larga lista de víctimas y daños materiales? ¿También era por su culpa que uno de sus subsecretarios, Herbert Scholle, hubiese acabado de patitas en la calle por haber escogido esa semana para comportarse de un modo tan extraño? En el país se respira un ambiente de desastre. Había concluido el adversario sin disimular una ancha sonrisa. Por desgracia esa afirmación era cierta. El primer ministro también lo notaba. La gente parecía más triste de lo habitual y el clima era deprimente. Aquella fría neblina en pleno julio no encajaba, no era normal. Pasó a la segunda hoja del memorato. Vio que todavía le quedaba mucho por leer y lo dejó por imposible. Estiró los brazos para desperezarse mientras contemplaba su despacho con tristeza. Era una habitación elegante con una magnífica chimenea de mármol enfrente de las altas ventanas de hilotina, bien cerradas para que no entrara aquel frío impropio de la estación. Al notar un ligero temblor, se levantó y se acercó a las ventanas para observar la tenue neblina que se pegaba a los cristales. En ese momento, mientras se hallaba de espaldas a la habitación, oyó una débil tos detrás de él. Se quedó paralizado, con la nariz pegada a su asustado reflejo en el oscuro cristal. Conocía esa tos. No era la primera vez que la oía. Se dio la vuelta poco a poco hacia el vacío despacho. —¡Hola! —dijo, intentando mostrarse más valiente de lo que en realidad se sentía. Por un instante concibió la imposible esperanza de que nadie le contestara. Sin embargo, una voz respondió de inmediato. Una voz clara y resuelta propia de alguien que lee una declaración redactada de antemano. Tal como sospechara al oír la tos, procedía del pequeño y desvaído retrato al óleo de aquel hombrecillo con aspecto de rana y larga peluca plateada, colgado en un rincón de la habitación. —Para el primer ministro de los Mags, solicito reunión urgente. Por favor, responda cuanto antes. Atentamente, Fatsch. El individuo del cuadro miró con gesto inquisitivo a su interlocutor. —Es que —dijo este—, mire, ahora estoy ocupado. Espero una llamada, ¿sabe? Del presidente de ESO se puede arreglar. Lo interrumpió el personaje del retrato. El primer ministro torció el gesto. Ya se temía algo parecido. —Verá, es que necesito hablar. Nos encargaremos de que a ese presidente se le olvide telefonear. —Se pondrá en contacto con usted mañana por la noche en lugar de hoy. Le cortó el hombrecillo. —Tenga la amabilidad de responder de inmediato al señor Fatsch. —Yo, mmm... Bueno, concedió sin convicción. De acuerdo, me reuniré con Fatsch. Regresó apresuradamente a su mesa arreglándose el nudo de la corbata. Apenas había tenido tiempo de sentarse y adoptar una expresión relajada e impertérita cuando unas brillantes llamas verdosas prendieron en la chimenea. Intentando disimular cualquier indicio de sorpresa o alarma, vio como un corpulento individuo aparecía entre ellas girando sobre sí mismo como una peoza. Pasados unos segundos salió de la chimenea gateando y se incorporó sobre la lujosa alfombra antigua, a tiempo que se sacudía ceniza de una larga capa de raya diplomática y sostenía un bombín verde lima con la otra mano. —Primer ministro —lo saludó Cornelius Fatsch, avanzando con paso firme y la mano tendida—, me alegro de volver a verlo. El primer ministro no podía devolver el cumplido sin mentir, de modo que no dijo nada. No se alegraba lo más mínimo de ver a Fatsch, cuyas apariciones ocasionales, además de resultar sumamente alarmantes, solían deprolarle alguna noticia nefasta. Por si fuera poco, Fatsch parecía agobiado por las preocupaciones. Se lo veía más delgado, calvo y canoso, y tenía la cara surcada de arrugas. El primer ministro ya había visto ese aspecto en otros políticos y nunca auguraba nada bueno. —¿En qué puedo ayudarlo? —preguntó estrechándole la mano con brevedad y le señaló la dura silla que había delante de su besa. —No sé por dónde empezar —masculó Fatsch mientras arrastraba la silla. Luego se sentó y colocó el bombín verde sobre las rodillas. —¡Qué semanita! —¿Usted también ha tenido una mala semana? —repuso el primer ministro con fría normalidad, dándole a entender que ya tenía bastantes problemas y no necesitaba los de él. —Sí, claro —contestó Fatsch, frotándose los ojos con gesto de cansancio y lo miró con aire taciturno. —Tan mala como la suya, primer ministro. —El puente de Brockdale, los asesinatos de Benz y Vance, por no mencionar la catástrofe del West Country. —¿Usted su...? —Quiero decir... —¿Ha sido alguien de los de...? —¿Tiene algo que ver su gente con esos acontecimientos? —Fatsch le lanzó una severa mirada y repuso. —Por supuesto que tiene algo que ver. —Supongo que se habrá dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? —¿Yo? —vaciló. —Ese tipo de comportamiento era lo que más le desagradaba en las visitas de Fatsch. Al fin y al cabo, él era el primer ministro y no le gustaba que lo trataran como si fuera un ignorante colegial. Sin embargo, la actitud de Fatsch siempre había sido la misma desde su primera reunión con él, celebrada el mismo día en que había asumido el cargo, años atrás. No obstante, era un recuerdo tan vívido que parecía que aquel primer encuentro se hubiese producido el día anterior, y él sabía que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Estaba en ese mismo despacho de pie, solo, saboreando el triunfo logrado tras muchos años de soñar y maquinar, cuando de pronto había oído toser a sus espaldas, igual que esta noche. Y al darse la vuelta, el feo personaje del retrato le había anunciado que el ministro de magia estaba a punto de llegar para presentarse. Como es lógico, el primer ministro pensó que la larga campaña y los nervios de las elecciones lo habían trastornado. Se llevó un susto de muerte al ver que le hablaba un retrato, aunque eso no fue nada comparado con lo que sintió cuando un tipo, que se hacía llamar mago, salió despedido de la chimenea y le estrechó la mano. Él permaneció mudo de asombro mientras Fatsch, con gran consideración, le explicaba que todavía había magos y brujas que vivían en secreto por todo el mundo, y lo tranquilizaba añadiendo que no hacía falta que se preocupara por ellos, dado que el ministerio de magia se encargaba de la comunidad mágica e impedía que la población no mágica se percatara de su existencia. Fatsch había agregado que ese era un trabajo difícil que lo abarcaba todo, desde procurar que se cumpliera el reglamento del uso responsable de escobas hasta mantener controlada a la población de dragones. Al oír esto, él se había agarrado a la mesa para no caerse. A continuación, Fatsch, dándole unas paternales palmaditas en el hombro mientras él continuaba estupefacto, había concluido, no se preocupe, lo más probable es que nunca vuelva a verme. Solo lo molestaré si pasa algo verdaderamente grave en nuestra comunidad, algo que pueda afectar a los magels, es decir, a la población no mágica. Por lo demás, nuestra política siempre ha sido vivir y dejar vivir, y permítame decirle que usted se lo está tomando mucho mejor que su predecesor. Él creyó que yo era una broma planeada por la oposición e intentó arrojarme por la ventana. Ante tal afirmación, el primer ministro había recuperado por fin el habla. Entonces, ¿usted no es ninguna broma? Esa era su última esperanza. No, respondió Fatsch con delicadeza. No, me temo que no. Mire, y convirtió la taza de té del primer ministro en un jerbo. Pero, apuntó el otro con voz entrecortada, mientras veía como su taza de té masticaba un trocito de su próximo discurso escrito. Pero, ¿por qué nadie me ha explicado? El ministro de magia solo se muestra al primer ministro Magel en activo. Aclaró Fatsch y se guardó la varita en la chaqueta. Creemos que es la mejor manera de mantener el secreto. Pero entonces, gimoteó el primer ministro, ¿por qué no me ha avisado mi antecesor? Fatsch había soltado una carcajada. ¡Ja, ja, 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 querido primer ministro! ¿Piensa usted contárselo a alguien? Riendo todavía con satisfacción, Fatsch arrojó unos polvos a la chimenea, se metió entre las llamas de color esmeralda y se esfumó, produciendo el ruido de una ventolera. El primer ministro se había quedado inmóvil y se dio cuenta de que nunca, aunque viviera muchos años, se atrevería a mencionarle ese encuentro a nadie, pues ¿quién iba a dar crédito a sus palabras? Tardó un tiempo en recuperarse del sobresalto. Al principio intentó convencerse de que Fatsch había sido una alucinación provocada por la falta de sueño acumulada a lo largo de la extenuante campaña electoral, y en un vano intento de librarse de cualquier recuerdo del desagradable encuentro, le regaló el gerbo a su sobrina, que se llevó una grata sorpresa. Además, ordenó a su secretaria particular que retirara el retrato del feo hombrecillo que había anunciado la llegada del ministro de magia. Sin embargo, resultó imposible descolgarlo, lo que le provocó gran consternación. Después de que varios carpinteros, un par de albañiles, un historiador de arte y el ministro de Hacienda intentaran sin éxito arrancarlo de la pared, el primer ministro desistió y se resignó a confiar en que, esa cosa, permaneciera quieta y callada durante el resto de su mandato. Alguna que otra vez habría jurado ver con el rabillo del ojo cómo el ocupante del cuadro bostezaba o se rascaba la nariz. Y en un par de ocasiones, el tipo desapareció como si tal cosa del marco sin dejar tras de sí más que un sucio trozo de lienzo marrón. Con todo, se acostumbró a no prestarle mucha atención al dichoso cuadro y cuando pasaban cosas como aquellas, se decía que eran efectos ópticos. Pero tres años atrás, una noche muy parecida a esta, el primer ministro también se hallaba solo en su despacho cuando el retrato había anunciado una vez más la inminente llegada de Fudge que salió, de repente, de la chimenea empapado y despavorido. Antes de que el primer ministro pudiera preguntarle qué hacía chorreando agua encima de la alfombra asminta, el ministro de magia empezó a largarle una perorata sobre una cárcel de la que él nunca había oído hablar. Un tipo llamado Sirio Black, un sitio que sonaba algo así como Howard y un muchacho llamado Harry Potter. Nada de lo cual tenía ni pizca de sentido para el primer ministro. Vengo de Azkaban, había explicado Fudge jadeando, mientras inclinaba el bombín para que el agua acumulada en el ala cayera dentro de su bolsillo. Está en medio del mar del norte, ¿sabe? Ha sido un vuelo de lo más desagradable. Los cementores están muy solibientados. Hizo una pausa y se estremeció. Es la primera vez que alguien se fuga de allí. En fin, tenía que hablar con usted, primer ministro. Black es un asesino de Muggles y es posible que pretenda reunirse de nuevo con quien usted sabe. Pero, ¿qué digo? Claro, usted ni siquiera sabe quién es quien usted sabe. Lo miró con desespero y propuso. Está bien, siéntese, siéntese. Será mejor que lo ponga al corriente. Tómese un whisky. No le hizo mucha gracia que lo invitaran a sentarse en su propio despacho y menos aún que le ofrecieran su propio whisky. Pero aún así se sentó. Fats sacó su varita, hizo aparecer de la nada dos grandes vasos llenos de un líquido ámbar, le puso uno en la mano al primer ministro y acercó una silla. Fats habló durante más de una hora. Hubo un momento en que, al no querer pronunciar cierto nombre en voz alta, lo escribió en un trozo de pergamino que le puso al primer ministro en la mano libre. Cuando por fin se levantó con intención de amanecerse, su anfitrión se levantó también. De modo que usted cree que... Entornó los ojos y miró el trozo de pergamino que tenía en la mano izquierda. Lord Ball leyó, el que no debe ser nombrado. Gruñó Fats. Lo siento. Entonces, ¿usted cree que el que no debe ser nombrado sigue vivo? Dumbledore asegura que sí, respondió Fats, mientras se abrochaba la capa hasta la barbilla. Pero nunca lo hemos encontrado. En mi opinión, él no supone ningún peligro a menos que cuente con apoyo. De modo que quien debería preocuparnos es Black. Así pues, dará a conocer usted la noticia, ¿verdad? Excelente. Espero que no volvamos a vernos, primer ministro. Buenas noches. Pero volvieron a verse. Al cabo de un año escaso, Fats muy abrumado apareció de nuevo en el despacho para comunicarle que había surgido un problemita en la copa del mundo de Quidditch. O así sonó lo que dijo. Y que había varios Muggles implicados. Pero que no debía preocuparse porque el hecho de que hubiera vuelto a verse la marca de quien usted sabe no significaba nada. Estaba seguro de que se trataba de un incidente aislado y la oficina de coordinación de los Muggles ya se estaba ocupando de todas las modificaciones de memoria necesarias. Ah, casi se me olvida, añadió. Vamos a importar del extranjero tres dragones y una esfinge para el torneo de los tres magos. Es pura rutina. Pero el Departamento de Regulación y Control de las Criaturas Mágicas insiste en que, según el reglamento, tenemos que notificarle a usted que vamos a introducir criaturas peligrosísimas en el país. ¿Ha dicho dragones? Farfulló el primer ministro. Sí, tres, puntualizó Fats. Y una esfinge. Bueno, que tenga un buen día. El primer ministro se aferró como pudo a la ilusión de que los dragones y las esfinges serían lo peor de todo, pero no sirvió de nada. Casi dos años más tarde, Fats volvió a salir del fuego de la chimenea para comunicarle que se había producido una fuga masiva de Azkaban. ¿Una fuga masiva? Repitió el primer ministro con voz quebrada. No debe preocuparse, no debe preocuparse. Escapó Fats, que ya tenía un pie en las llamas para irse. Los atraparemos enseguida. Pero me pareció conveniente que lo supiera usted. Y antes de que el otro pudiera gritarle ¡Espere un momento! ¡Fats! Desapareció en medio de una lluvia de chispas verdes. Aunque la prensa y la oposición opinaran otra cosa, el primer ministro no era ningún idiota. Y a pesar de lo que Fats le había garantizado en su primera reunión, desde entonces se habían visto en varias ocasiones y en cada nueva visita a Fats parecía más nervioso que la anterior. Aunque no le gustaba nada pensar en el ministro de magia o, como él lo llamaba para sus adentros, el otro ministro, vivía con el temor de que en su siguiente aparición portase noticias aún más graves. Por ese motivo, verlo salir otra vez del fuego, despeinado, inquieto y muy sorprendido de que el primer ministro no supiera exactamente qué hacía él allí, fue, sin duda, lo peor que le había ocurrido en el curso de esa calamitosa semana. —¿Cómo voy a saber yo lo que pasa en la... la... comunidad mágica? —respetó a Fats por fin. —Debo dirigir un país y actualmente ya tengo suficientes preocupaciones para que encima nuestras preocupaciones son las mismas. Lo interrumpió el visitante. El puente de Brocter no se derrumbó porque estuviera desgastado. Lo del West Country no fue ningún huracán. Esos asesinatos no los perpetraron Muggers y no le quepa duda de que el mundo estará más seguro sin Herbert Scholle. De hecho, estamos haciendo trámites para que lo ingresen en el Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas. El traslado debería realizarse esta misma noche. —¿Cómo dice? —Me parece que... —¿Qué acaba de decir? —bramó el primer ministro. Fats exhaló un hondo suspiro y replicó. —¡Ay, primer ministro! Lamento mucho tener que comunicarle que ha vuelto. El que no debe ser nombrado ha vuelto. —¿Que ha vuelto? ¿Qué quiere decir con que ha vuelto? Que está vivo porque el primer ministro rebuscó en su memoria los detalles de la espeluznante conversación mantenida con Fats hacía tres años, cuando éste le habló por primera vez de ese mago más temido que ningún otro. El mago que había cometido miles de crímenes terribles antes de su misteriosa desaparición 15 años atrás. —Sí, está vivo, confirmó Fats. Es decir, no sé, ¿está vivo una persona a la que no se puede matar? Yo no acabo de entenderlo y Dumbledore se niega a darme muchas explicaciones. Pero sea como fuere, lo que sabemos es que ahora tiene un cuerpo con el que camina, habla y mata. Así pues, y a los efectos de esta discusión, supongo que puede decirse que está vivo. El primer ministro no supo qué responder a esa afirmación, pero la habitual costumbre de fingir que estaba muy bien informado de cualquier tema que se planteara, lo impulsó a tratar de recordar sus anteriores conversaciones con Fats. —¿Está Sirio Black con el que no debe ser nombrado? —¿Sirio? —¿Sirio? —repitió Fats como un loco, haciendo girar rápidamente su bombín con una mano. —¿Querrá decir Sirius Black? —Por las barbas de Merrill. —No, Black está muerto. —Resulta que nos equivocamos respecto a él. —Vaya, que era inocente. —¿Y que no estaba confabulado con el que no debe ser nombrado? —Verá, añadió poniéndose a la defensiva, e hizo girar el bombín todavía más deprisa. Todos los indicios apuntaban a que teníamos más de 50 testigos presenciales. En fin, como le digo, Black está muerto. Bueno, de hecho lo asesinaron. En las oficinas del Ministerio de Magia. Obviamente se va a llevar a cabo una investigación. Aunque él mismo se sorprendió, en ese momento el primer ministro experimentó un fugaz sentimiento de lástima por Fats. Sin embargo, su compasión quedó eclipsada por el orgullo que sintió al pensar que, por muy inepto que él fuera para aparecer en las chimeneas, nunca se había sometido ni cometido un asesinato en ninguno de los departamentos gubernamentales a su cargo. Al menos de momento. —Pero ahora no nos preocupa, Black, añadió Fats. Lo que nos preocupa es que estamos en guerra, primer ministro, y debemos tomar medidas. —¿En guerra? Repitió nervioso y toqueteó disimuladamente su escritorio. —¿Seguro que no exagera? —Los seguidores de el que no debe ser nombrado que se fugaron de Azkaban en enero se han unido. Explicó Fats, hablando cada vez más deprisa y haciendo girar el bombín a gran velocidad hasta que éste se convirtió en una mancha verde lima. —Desde que pasaron a la acción, no han cesado de hacer estragos. El puente de Brockdel fue obra suya y amenazó con una gran matanza de magre si no me apartaba para que él, cielo santo. —Entonces, el responsable de que muriera esa gente es usted y esa mía quien acribillan a preguntas sobre cables oxidados juntas de diganación corroídas y no sé qué más, exclamó el primer ministro furioso. —¿Responsable? —protestó Fats relojeciendo. —¿Quiere usted decir que usted había cedido al chantaje así como así? —Quizá no —admitió el otro y se levantó para pasearse por la habitación. Pero había hecho todo lo posible para detener al chantajista antes de que cometiera semejante atrocidad. —¿De verdad cree que yo no lo hice? —y creó Fats acalorado. Todos los saurones del ministerio estaban tras su pista y la de sus partidarios. Pero resulta que se trata de uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, un mago que lleva casi tres décadas erudiendo la captura. —Ya veo. Y supongo que ahora me dirá que también fue él quien causó el huracán del West Country, ¿no? —replicó el primer ministro, cuyo humor empeoraba con cada paso que daba. Era exasperante descubrir el motivo de los espantosos desastres sucedidos y no poder revelarlo de manera oficial. Era casi peor que descubrir que verdaderamente era culpa del gobierno. —Eso no fue ningún huracán —dijo el mago con abatimiento. —¿Cómo que no? —bramó el loto sin dejar de dar zancadas por la habitación. Árboles arrancados de raíz, tejados desprendidos, farolas dobladas, heridos gravísimos. Fueron los mortífagos, los seguidores del que no debe ser nombrado. Y sospechamos que también participaron los gigantes. El primer ministro se paró en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible. —¿Qué participó? —¿Quién? —La última vez utilizó a los gigantes para impresionar —explicó Fudge con una mueca de pesar. —La oficina de desinformación ha estado trabajando día y noche. Hay equipos de desmemorizadores tratando de modificar los recuerdos de los muggles que vieron lo que pasó. Y prácticamente todo el departamento de regulación y control de las criaturas mágicas se haya trabajando en Somerset. Pero no hemos encontrado al gigante. Ha sido un desastre. —¡Y que lo diga! —esclamó el primer ministro enfurecido. —No voy a negar que en el ministerio la moral está muy baja. Con todo lo que ha pasado, encima hemos perdido a Emilia Vance. ¿A quién dice que han perdido? A Emilia Vance, la jefa del departamento de seguridad mágica. —Creemos que el que no debe ser nombrado podría haberla matado personalmente porque era una bruja de gran talento y todo indica que opuso mucha resistencia. Fudge carraspeó y al parecer con gran esfuerzo dejó de hacer girar su bombín. —Pero ese asesinato salió en los periódicos —comentó el primer ministro, olvidándose por un momento de su rabia. —En nuestros periódicos, Emilia Vance, solo decían que era una mujer de mediana edad que vivía sola. —Fue un asesinato muy cruel, ¿verdad? —Se ha hablado mucho de él. —La policía está desconcertada. —No me extraña. —La mataron en una habitación cerrada con llave por dentro, ¿no? —Nosotros, en cambio, sabemos muy bien quién lo hizo, aunque eso no va a ayudarnos a atrapar al culpable. —Y luego está el caso de Emilia Vance. —Quizá haya oído hablar también de él. —Sí, ya lo creo. —De hecho, ocurrió muy cerca de aquí. —Los periódicos se dieron un verdadero festín. —Ateración de la ley y el orden en el patio trasero del primer ministro. —Y por si todo eso fuera poco, prosiguió Fats, sin hacerle mucho caso, hay dementores pululando por todas partes y atacando a la gente a diestro y siniestro. —En otros tiempos más felices, esa frase habría sido ininteligible para el primer ministro, pero ahora estaba mejor informado. —Tenía entendido que los dementores vigilaban a los prisioneros de Azkaban, aventuró. —Sí, eso hacían, repuso Fats con voz cancina. —Pero ya no es así. Han abandonado la prisión y se han unido al que no debe ser nombrado. —Admito que eso supuso un duro golpe para nosotros. —Pero, argulló el primer ministro alarmándose por momentos, ¿no me dijo que esas criaturas eran las que les absorbían la esperanza y la felicidad a las personas? —Exacto, y se están reproduciendo. Eso es lo que provoca esta neblina. El primer ministro, medio desmayado, se dejó caer en una silla. La perspectiva de que hubiera criaturas invisibles acechando campos y ciudades para abatirse sobre sus presas y propagar la desesperanza y el pesimismo entre sus votantes le producía mareo. —Mire, Fats, tiene que hacer algo. Es su obligación como ministro de magia. —Mi querido primer ministro, ¿no pensará que todavía soy ministro de magia después de lo ocurrido, verdad? Me despidieron hace tres días. Hacía dos semanas que la comunidad mágica en pleno pedía a gritos mi dimisión. Nunca los había visto tan unidos desde que ocupé el cargo. Escamofage tratando de sonreír. El primer ministro no supo qué decir. Pese a su indignación y a la comprometida posición en que se encontraba, todavía compadecía al hombre de aspecto consumido que estaba sentado frente a él. —Lo siento mucho, dijo por fin. ¿Puedo ayudarlo de alguna forma? —Es usted muy amable, pero no puede hacer nada. Me ha enviado aquí esta noche para ponerlo al día de los últimos acontecimientos y para presentarle a mi sucesor. Ya debería haber llegado, aunque con tantos problemas andará muy ocupado. Fats se dio la vuelta y miró el retrato del feo hombrecillo de la larga y rizada peruca plateada que estaba hurgándose una oreja con la punta de una pluma. Al ver que el mago lo observaba anunció —Enseguida viene. Está terminando una carta a Dumbledore. —Pues le deseo suerte —replicó Fats con un tono que por primera vez sonaba cortante. —Yo llevo dos semanas escribiendo a Dumbledore dos veces al día, pero no va a ceder un ápice. Si él estuviera dispuesto a persuadir al muchacho, quizá yo todavía... —En fin, tal vez Skrimjo tenga más éxito que yo. Fats se sumió en un silencio ofendido, pero casi de inmediato fue interrumpido por el personaje del cuadro que habló con su voz clara y ceremoniosa. —Para el primer ministro de los Muggles solicito reunión. Urgente. Le ruego que responda cuanto antes. Rufus Skrimjo, nuevo ministro de magia. —Que pase, que pase —dijo el primer ministro sin prestar mucha atención y apenas se estremeció cuando las llamas de la chimenea se tornaron verde esmeralda, aumentaron de tamaño y revelaron a un segundo mago que giraba sobre sí mismo en medio de ellas, ya que poco después arrojaron sobre la lujosa alfombra antigua. Fats se puso en pie y tras un momento de vacilación, el primer ministro lo imitó. El recién llegado se incorporó, se sacudió la larga y negra túnica y miró alrededor. Lo primero que le vino a la mente al primer ministro fue la absurda idea de que Rufus Skrimjo parecía un león viejo. Tenía mechones de canas en la melena castaño-rojiza y en las pobladas cejas. Detrás de sus gafas de montura metálica brillaban unos ojos amarillentos. Era larguilucho y pese a que cojeaba un poco al andar, se movía con elegancia y desembotura. A primera vista aparentaba ser una persona rigurosa y astuta. El primer ministro creyó entender por qué la comunidad mágica prefería a Skrimjo en lugar de Fats como líder en esos peligrosos momentos. ¿Cómo está usted? Lo saludó el gobernante con educación, tendiéndole la mano. Skrimjo se la estrechó con rapidez mientras recorría el despacho con la mirada. A continuación sacó una varita mágica de su túnica. ¿Fats se lo ha contado todo? Preguntó al mismo tiempo que iba hacia la puerta con aire resuelto. Dio unos golpecitos en la cerradura con la varita y el primer ministro oyó el chasquido del pestillo. Pues sí, contestó, y si no le importa prefiero que no cierre esa puerta con pestillo. Pero yo prefiero que no nos interrumpan, replicó Skrimjo con autoridad. Ni nos miren, añadió, y apuntando con su varita a las ventanas corrió las cortinas. Bueno, tengo mucho trabajo, así que vayamos al grano. Para empezar, hemos de hablar de su seguridad. El primer ministro se enderezó cuanto pudo y repuso. Estoy muy satisfecho con las medidas de seguridad de que disponemos. Muchas gracias, pues nosotros no. Lo cortó Skrimjo. Menudo panorama iban a tener los Muggle si su primer ministro fuese objeto de una maldición imperios. El nuevo secretario de su despacho, Ajunto, no pienso deshacerme de Kingsley Sacklebol, si es lo que está proponiéndome. Repuso con vehemencia. Es muy competente. Hace el doble de trabajo que el resto de los... Eso es porque es Mago. Aclaró Skrimjo sin esbozar siquiera una sonrisa. Un horón con una excelente preparación que le hemos asignado para que lo proteja. Oiga, un momento. ¿Quién es usted para meter a nadie en mi gabinete? Yo decido quién trabaja para mí. Creía que estaba contento con Sacklebol. Lo interrumpió Skrimjo con fridadad. Sí, estoy contento. Bueno, lo estaba. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Insistió el Krimjo. ¿Yo? De acuerdo, pero siempre que el rendimiento de Sacklebol siga siendo óptimo. Muy bien. Respecto a Herbert Scholle y su subsecretario, continúa el ministro de magia, ese que se dedica a entretener al público imitando a un pato, ¿qué le pasa? No cabe duda de que su comportamiento viene provocado por una maldición imperios mal ejecutada. Explicó Skrimjo. Lo ha vuelto chiflado, pero aún así podría resultar peligroso. Pero si lo único que hace es que Aznar, alegó el primer ministro con voz débil. Seguro que con un poco de reposo y si no bebiera tanto, un equipo de sanadores del Hospital San Mungo de Enfermedades y Heridas Mágicas está examinándolo ahora mismo. De momento he intentado estrangular a tres de ellos, dijo Skrimjo. Creo que lo más conveniente es apartarlo de la sociedad Muggle durante un tiempo. ¿Yo? Bueno, se recuperará, ¿verdad? Repuso el primer ministro angustiado. Skrimjo se limitó a encogerse de hombros antes de dirigirse de nuevo hacia la chimenea. Ya le he dicho cuanto tenía que decirle. Lo mantendré informado de cualquier novedad. Si estoy demasiado ocupado para acudir personalmente, lo cual es muy probable, enviaré a Fatsh, que ha aceptado quedarse con nosotros en calidad de asesor. Fatsh trató de sonreír, pero sin éxito. Daba la impresión de que tenía dolor de mueras. Skrimjo empezó a hurgar en su bolsillo buscando el misterioso polvo que hacía que el fuego se volviera verde. El primer ministro los miró con gesto de impotencia y entonces, por fin, se le escaparon las palabras que llevaba toda la noche intentando contener. Pero si ustedes son magos, ¡qué caramba! ¡Ustedes saben hacer magia! ¡Seguro que pueden solucionar cualquier situación! Skrimjo volvió despacio la cabeza e intercambió una mirada de incredulidad con Fatsh, que esta vez sí logró sonreír y dijo con tono amable. El problema, primer ministro, es que los del otro bando también saben hacer magia. Y dicho eso, ambos magos se metieron en el brillante fuego verde de la chimenea y desaparecieron. El baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de clase, de la web definición.de El término clase proviene del vocablo latino clasis. El diccionario de la Real Academia Española reconoce una decena de acepciones del concepto. El primer significado señalado por la RAE hace referencia al conjunto de los individuos o componentes que presentan características en común. Una clase en este sentido supone una agrupación de elementos. Clase en la biología. En el terreno de la biología, la noción de clase alude a un grupo que incluye a distintos órdenes de animales o de plantas. Se trata de una clasificación dada por la taxonomía a partir de la existencia de caracteres similares o iguales. La taxonomía en este marco contempla un ordenamiento que se realiza según múltiples categorías. La clase se sitúa por encima del orden y por debajo de la división o el filo. Tenemos el caso de los animales. Los mamíferos constituyen una clase cuyo rasgo esencial es la presencia de glándulas mamarias que producen leche para el alimento de las crías. Los perros, las vacas, los osos, los gatos y los caballos, por ejemplo, pertenecen a la clase de los mamíferos. Si nos centramos en las plantas, las conifras son una clase de subdivisión de las gimnospermas. La forma cónica desarrollan las ramas en su conjunto, los frutos también con aspecto de cono y las hojas persistentes están entre los rasgos que exhiben las coníferas. La noción en la educación. En el ámbito educativo la idea de clase se emplea de varias formas. Puede nombrarse de este modo al grupo de los estudiantes que son instruidos en un mismo salón. También se llama clase a la actividad que tiene lugar en el centro educativo, a la lección dictada por un docente y a una asignatura. Ejemplo, hoy no habrá clases debido a tareas de fumigación y desinfección en el edificio. Otro ejemplo, en la clase de esta mañana hablamos sobre los verbos antintransitivos. Y uno más, le pedí a la clase que se mantuviera en silencio mientras me encargaba de explicar el tema ya que es bastante complejo. Cabe mencionar que una clase como sinónimo de elección puede darse por afuera del sistema educativo formal o del ámbito académico. Es posible tomar clases de tenis con un profesor particular o clases de inglés a través de un portal de internet. Las clases sociales Es habitual que a fines analíticos o estadísticos la sociedad sea dividida en diferentes estratos. Resulta frecuente de esta manera la mención a la existencia de las clases sociales. Una clase social está compuesta por personas que cuentan con ingresos similares y con una cantidad semejante de propiedades materiales. Así, la clase social está vinculada a una cierta posición en la pirámide jerárquica de la sociedad. Una división usual distingue entre la clase alta, el sector de ingresos más elevados y con más propiedades, la clase media, el estatus intermedio y la clase baja, la franja poblacional que percibe menos ingresos y que tiene pocas posesiones. Por cambios en las condiciones y en las circunstancias de cada uno, alguien puede ascender o descender de clase social. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas, encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros. El alma del poeta, de Emilia Pardo Bazal El alma del poeta, profunda, triste, grande, desbordase en sus himnos, se queja en sus cantares, a veces sube al cielo en alas de los ángeles y a veces al abismo precipitada cae. Entre entusiasmo y lágrimas, eternamente flota como el esquife frágil, juguete de las olas, y como el galileo a quien se humilla Roma, si rara vez sonríe frecuentemente llora. Heraldo de las crisis que sufren las naciones, ensalza a los leales, flagela a los traidores. Su estrofa, que se guarda en mármoles y bronces, eleva. Nuevo Homero, los héroes a dioses. Se agita a los hebreos la voz de los profetas. Virgilio encanta a Roma. Homero forma a Grecia. Siempre que un pueblo marcha a colosal empresa, sus fastos se terniza sublime la epopeya. La forma es del artista que al mármol la traslada. Tan solo los poetas saben copiar el alma. En vez de la herramienta emplean la palabra que presta al dulce ritmo sus palpitantes alas. La frase apasionada que el alma busca en vano acude del poeta a los fecundos labios. Por eso, tanto pecho al eco de sus cantos se agita ruboroso al verse adivinado. Por eso tantas lágrimas corrieron sobre el libro do el soñador encuentra su pensamiento mismo. Inclínase su frente y, absorto y conmovido, exclama suspirando. Quisiera haberlo dicho. Es sábado 1 de abril de 2023. Y este es el programa 5164 de La Voz Silenciosa en su decimoquinto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No se te ocurra perdértelos. Deja tus likes y no olvides suscribirte. Es gratis. Pero si puedes, si quieres, colabora económicamente al progreso y mantenimiento de estos canales. Y no dejes de escuchar mis audiolibros completos y los sors de El Tío del Espejo. Y permanece atento a los concursos literarios de La Voz Silenciosa. En mi página lavozsilenciosa.net encontrarás las normas para participar y ganar importantes premios. En marcha ya el sexto, dedicado a la primavera. Participa. Y ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el Tío del Espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. Estoy perplejo, ojiplático, pasmado. Vaya sartas de palobros hoy. ¿Te vienes luciendo? No, me vengo enojando, enfadando, irritando. A ver, cuenta. Descarga tu adrenalina y afloja la bilis que produce tu hígado castigado. ¿Lo ves como eres tonto? No, estoy hablando en serio. Y yo, ¿me cuentas o no? Que no he visto en mi vida más incoherencias en la boca de los políticos actuales. Tenemos una clase política, tío. Una tercera generación que da pena, tristeza. Y en muchas ocasiones, asco. Qué poca categoría. Qué falta de cultura y qué forma tan ignominiosa de expresarse. Te has despachado a gusto. No de todo. Me falta ladrar. Pues ladra. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a Blacón. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o son relatos a media voz y a media luz. Apaga la luz y escucha mi voz. Eso es. ¿Ah, sí? Y ahora... ¡Shh! Las armas del arcángel, de Emilia Pardo Bazán. Viendo desde el alto empírio cómo la iniquidad crecía sobre la tierra, el arcángel San Miguel se quemaba, literalmente de indignación. Su cuerpo era una brasa, su cabellera rubia un sol irritado. Señor, suplicó, permíteme combatir la iniquidad. Entre nubes de ópano apareció la amorosa fat de Cristo y su sonrisa irradió como cifra de la bondad suprema. Ve, respondió, sin armas. Desalmado. El batallador no comprendía. Las armas eran su orgullo, su pasión. Y, meditando en la extraña orden recibida, se lanzó hacia otras regiones del cielo. Un hombre demacrado vestido de sallal se cruzó con él. Miguel le detuvo. ¿Qué piensas de esta orden, hermano Francisco? La medida se ha colmado, el vaso de la ira rebosa. Yo siento arder mi sangre. Conviene que descienda a cumplir mi antigua misión de exterminio. ¿Cómo la cumplo desalmado? Sin duda esta es una prueba a que me someten. Esto encierra un arcano y quisiera saber. Francisco no sacó las manos de las mangas ni alzó la cabeza sumida en la penumbra de la capucha. Con su hermosa voz musical, limpia y vibrante de trovador, murmuró. Ve, desnudo. Y siguió su camino, sin añadir otra palabra. Miguel quedó en mayor confusión. Como nadie ignora, el arcángel general de las milicias celestes es un modelo de elegancia guerrera. Con las ricas piezas de su cincelada armadura, hace en juego las sedas joyantes de sus túnicas, los brocados de sus mantos, las flotantes garzotas y rizados plumajes de sus cimeras, los broches áureos de sus botines. ¿Desnudo? Eso es bueno para Francisco, el del remendado sayo ceniciento, vestidura de siervo y de medicante. El radioso arcángel, el caballeresco paladín de la ardiente espada, que aventuras puede acometer sin armas y sin galanos arreos. Y el arcángel volvió ante el trono y exhortó a Cristo nuevamente. Soy un combatiente, señor. Sin armas no sé pelear. Hágase como deseas, consintió el hijo del hombre. Miguel, intrépido, hirviendo en entusiasmo generoso, voló a revestirse lo mejor de su arsenal y a convocar sus huestes. No es la armadura de Miguel de esas pesadas y férreas medievales, ruidosas al moverse, como la del otro paladín, San Jorge. Al contrario, se distingue por la ligereza, la gracia, la solidez exquisita de su materia y de su forma, y aparentemente desdeña proteger el noble cuerpo. La gola no oculta el cuello torneado. El peto y espaldar son dos joyas, delicadas como tales. El yelmo deja desbordarse la fluida cabellera y el broquel apenas abarca la comba del gallardo pecho. Lo único terrible es la espada, de puño de rubíes y hoja de llama viva, ondeante, serpenteante. Aquella misma hoja ante la cual huyeron del paraíso, corridos y enfrentados, el padre Adán y la madre Eva. Bien ceñido, grave y tremendo, llevando en la mano el vaso de la cólera, seguido de sus legiones, Miguel hendió los aires para bajar a la pecadora tierra, que veía envuelta en siniestra, turbia nube, y donde el vicio y la impiedad ascendían en marea amarga. El ritmo de su vuelo, las grandes alas de nevada pluma cortando el espacio azul, son señalados por los ignorantes astrónomos, ya como el paso de un cometa, ya como proyección de luz de un astro desconocido. Y es el arcángel, que rectamente se desploma sobre una babilónica ciudad. La humanidad bulle en ella como denso hormiguero, revolviéndose entre el limo de la miseria y el cieno del pecado. En los fétidos barrios pobres, en los amplios barrios opulentos, la misma impureza, el propio egoísmo, la sórdida codicia, el negro odio, la incolora indiferencia. Y Miguel, exhalando su grito de combate, animando a los celestiales soldados, se arrojaba al asalto, blandiendo la lengua ondulosa de llama, vertiendo el cáliz de la ira. Acordábase de otros descensos semejantes sobre legendarias ciudades asiáticas, con obeliscos, hileras de esfinges y avenidas de palmeras, y sentía el mismo furor de justicia, el ansia de barrer y estirpar a la empedernida raza que ni aprende, ni se enmienda, ni se humilla, ni llora. Y notó el arcángel que las humanas hormigas contra quienes blandía su espada no morían. Apenas leve quemadura marcaba en su piel la llama rubí de la hoja. En vano, Miguel descargaba tajos y reveses, en vano respiraba destrucción. Los mortales se estremecían un momento bajo el cauterio y volvían a sus intereses, a sus goces, a sus traiciones. Por primera vez en su vida de arcángel, Miguel dudó de la eficacia del castigo y adivinó que ahora las almas eran más duras, las epidermis más insensibles, el mal tenía raíces más complicadas y hondas. Entonces se acordó del mandato que había eludido cumplir y volviéndose hacia sus soldados les dio el ejemplo de envainar la espada, de ceñirse el ta'alí, soltar el broquel, descubrir la cabeza despojándose del yelmo. Ya inermes las legiones de ángeles se disolvieron entre la multitud, en son de paz, exhortando, aconsejando, interesándose por aquellos malvados a quienes quizá faltaba ocasión de ser un poco mejores. Y según los ángeles se acercaban a los iniguos, la iniquidad disminuía, como mengua el limo de un pantano al derramarse sobre él la luz solar. La dureza de los corazones se ablandaba, un poco de amor flotaba en el aire impuro, saneándolo y halagando la frente del arcángel. Y éste recordó el consejo del pobre de ensayar, y como se había desnudado las armas, desnudóse las galas cuanto podía recordar su estipe y su magnificencia. Vistió lo más humilde, el ropaje de los que penan para vivir en el mundo. Apenas lo hubo hecho, sintió gran alegría, suelto, seguro, libre, se mezcló más de cerca a la humanidad, sintió mejor sus necesidades y sus dolores. Recogió abundante cosecha de almas, hizo florecer compactamente bondad y fe, y a su alrededor la hermosura de los arrepentimientos brotaba y cundía al modo de los ramajes y las frescas plantas silvestres después de las lluvias primaverales. Satisfecho de su obra, Miguel el arcángel subió al cielo victorioso a dar cuenta de sus triunfos. Todo lo conseguí, exclamó, postándose desnudo y sin armas ni defensa. Y entre nubes de ópalo la amorosa faz de Cristo se mostró a él, y la boca divina, cárdena, envuelta en sombras de dolor y de martirio, pronunció, cuando vuelvas allá, además de inerme y pobre, ve herido, ve ensangrentado. Y el del sallal que allí cerca oraba con las manos juntas se las enseñó a Miguel, vertían sangre, el amor las había atravesado con cablos, con clavos gruesos. Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado esta noche con el programa. Por un poquitín se ha trastocado por ahí en medio, ahora intentaré arreglarlo. Bueno, pues, voy a ponerme a trabajar ahora mismo con mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas, silicantos, vamos a ver, a ver qué demonio ha pasado. Pero bueno, todo se arregla en esta vida. Todo tiene arreglo menos la muerte, dicen. Así que empezaremos a preparar inmediatamente, a arreglar una cosa y a preparar el programa de mañana, un programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso unido con una sana intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si decides aceptar esta invitación, os estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seáis felices. Hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!